1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Es el momento justo para cantar todo lo que sentimos Es el momento justo para cantar pero bien convencido Cantar por el futuro con aquel niño que fuimos un día Cantar con todo el alma, con la actitud y la voz exorcida Es el momento justo para cantar, con la actitud y la ventana del corazón Esta medicina será lo que cura las heridas y ofrece los males Es el momento justo para cantar, con la actitud y la ventana del corazón No debiera hacerlo pero le supiero Cantar chavales que estaría muy bueno Es el momento justo para cantar, con la actitud y la ventana del corazón Esta medicina será lo que cura las heridas y ofrece los males Cantar chavales que estaría muy bueno Cantar chavales que estaría muy bueno Cantar chavales que estaría muy bueno Cantar chavales que estaría muy bueno